Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí con el mazo de clerical, el mazo de leones uno de los mazos que quien diría que se volvería tan poderoso, tan meta, mazo que si alguien no lo conoce se basa en esto, el templo del león sagrado, juegas con los fragmentos del león y tu vas jugando fragmentos del león, al principio un 2-2, luego un 4-4 y al final saca un 4-4 con asalto get to finish, pues en que se basa el mazo, pues a jugar sin el teatro de leones y combinar con cartas muy buenas de la clase clerical por ejemplo Blancanieves, la Tejadora de la Paz, que entre los dos con guardia que genera leones esta carta es muy buena, sacerdote del castillo divino, cartas neutrales como el guerrero legendario ya que usamos amuletos y hechizos, si tenéis los guerrero legendarios podéis quitar un sacerdote del castillo divino yo es que solo tengo 2, y después de decir eso, mazo bastante contra mucho la mesa al principio de la partida empezar a smorkear a la medida de la partida, y en esas medidas de partida terminamos con nuestros leones si conseguimos eso, ganaremos, vamos a jugarlo, vamos a ver que tal está en el meta actual y ya está, vamos a darle caña vale, tenemos un runico contra runico no deberíamos tener tampoco demasiado problema a menos que sea el típico runico que lo tiene que tiene todo, todo el rato no deberíamos tener problema, vamos a quedar esto 2 más sagrado, no le veo mucha utilidad para abrir este contra un runico de golpe crismático, tampoco, porque yo creo que son bichos, no cosas que maten bichos este me va a quedar ¿vale? el tramento es lo que juega en turno 2, el de este bueno, teniendo dos en la mano, quizás sí vale, teniendo dos en la mano, si yo voy a jugar el templo además, el nombre lo puedo romper sí, 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 cualquier arma pero tengo otro si no me lo rompes, que ahora no he jugado muy bueno hago jugar doble drafta, por ejemplo se queda bastante, bastante bien vale vamos a jugar esto vamos a jugar esto además de jugar al hero legendario incluso pero bueno, esto tiene más supervivencia ahora se va vale, vale, vale mira que salida mira que salida tengo yo aquí tiene un rechizo, lo voy a gastar aquí esto es un rechizo, lo voy a gastar aquí esto es un rechizo de la chustico lo voy a quedar, ¿no? es un rechizo que anyhow ha llegado creo que hijo bien Кстати, Ahora él tiene que empezar a limpiar cositas, si no tiene un problema. Vale, me rompe uno, me rompe el otro, este parece muy malo, pero no es tan malo. ¿Por qué no ha desarrollado mucha luna, eh? Y hasta 7 de vida ya. Y ahora se saca a un bicho y se va a morir con esto, quién lo sabe. Está robando un montón, eh. Hemos tenido suerte de robar nosotros también muy bien, porque está teniendo una de esas manos bérdidas que le puede ganar a cualquier mano. Esto no se puede tirar a la cara solo de la amiga, ¿no? No se puede tirar a la cara. Madre mía, los 3 se la fin a jugar ya, eh. De hecho, mirad lo que ha robado, eh. Esto me lo voy a comer. Una que ha usado antes. Esta carta la tenía que haber usado antes. ¿Por qué no va a bajar bichos? Madre mía, me ha reventado. En serio. Qué robar. ¿Si? A ver. Pues me lo va a reventar, eh. Se me ha quedado de mover las cartas en la mano. No les he sacado provecho. ¿Y aquí dónde voy a... ¡Se vendiado! sí no me he cagado me he cagado con los golpes de estos prismáticos bueno pues victoria, vamos a echar esta partida, suerte eh, he tenido suerte en esta partida, lo admito mucho otro ronico vale, esto me voy a quedar, esto me voy a quedar, y esto bueno usamos segundo voy a intentar sacar algo de rentabilidad por lo menos, turno 4, no? bueno, ahora habrán cañado en el tejador de paz también lo puedo dejar un poquito para adelante vale, esto tenemos imponencia y de lo legendario la podemos combinar con el templo para ganar la embestida que no creo que sea lo mejor pero bueno vale bueno a mi blanca ya no me la putea eh vale voy a pegarlo atrás vale 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 si no tú no puedo jugar esto, un fragmento y esto por ejemplo es el bajado supongo que tiraron un no, pues si lo ha jugado un y siquiera no se queda mal eh ¡Suscríbete al canal! Vamos a tirarle a leones, leones, leones. No tiene nada. ¿Qué tiene? Siempre tiene nada. A ver, bicho, se lo vamos a ganar. Al menos tiene salvo el chifo. Y volviendo, ahora. Dos, dos. No, 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 no. Tiene jugada. Ahora, debes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y hubiera rato! ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es bueno, parece que va a morir algo. El problema es que ahora me voy a poner una mesa muy llena. Vale, de reúne que ando ya. Con chitsu y amuleto mata cualquier cosa. Ah, prefiero eso. Por mí es genial. Vale, si tengo un poquito de suerte y mato un mero gorda, mejor. Y si no, pues nada, ya no me voy a poner. Apañarse loca. A ver. ¿Qué chizo tengo esto? Más hechizo, más uno, más uno. ¿Qué chizo tengo? ¿Qué chizo? Que chizo. Más limpiados a la mano. El problema es la vida. El problema es la vida. Y el problema es que yo me estoy sacando la gana. Como veis, me está presionando mucho y no voy a poder hacer nada en esta partida. Él lleva la delantera. Puede que llegue a controlar yo la mesa en un momento, pero como mi vida es muy baja, en cualquier momento que le entre el chulo, la está listada en la base. Y tengo una falta en la mano. Tiene mucha hala en la mano. Demasiada. Sí, la puedo. Dos, tres, dos. Mejor. Bien, empiezo. El problema es que tengo 5 de vida. Y me voy a matar sin un pulmón, pero lo voy a matar. Es cierto que necesita el esclavizador de Arash para matarme, pero es tan probable que lo tenga. Un tan, tan probable que lo hay. Y este muerto contra la vida. A ver, que sobra. No, déjale que nos mate. Ha dominado toda la partida. Lo quiero mucho. Y se ha llevado la victoria. Bien jugado. Tenía más Hada, ¿eh? Eso lo ha hecho ya todo. Es un tío guay. Malito chulo de la Hada. Pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así podéis darle al like. Podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino de viajaros. Adiós. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal?